Necesita, ese cuerpo no hay quien se resista No te hagas la tonta, yo sé que tú eres lista Meneame ese culo medio de la pista Cuando ya pasa, tos la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para Cuando ya pasa, tos la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para ¿No te crees que eres 30? ¿Cómo lo hago? Respirar sin tu mirar ¿Cómo lo hago? Más te aleja, más te amo ¿Cómo lo hago? Si te amo más y más Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que siempre tu cuerpo no puede volar Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que siempre tu cuerpo no puede volar Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Soñarte en mis sueños no es real Soñarte en mis sueños no es real